Hola chicos, espero que estén bien porque yo estoy muy organizado y felicidad por este nuevo video tutorial Para enseñarles como descargar e instalar el Cooke World Entonces, el paso que vamos a seguir en estos momentos va a ser esto Van a ir a esta página, que no lo he hecho grande, perdónenme chicos, lo siento, pero así se lo voy a mostrar por el instante Nos vamos a ir a esta página de Adfield, se la voy a dejar en la descripción de Mejafire Entonces se meten a su cualquier ordenador favorito, Google Chrome o Internet Entonces aquí arriba vamos a borrar todo y vamos a copiar uno de los enlaces que se los puse ahí en la descripción del video Vamos a copiar esto porque este es el del Cooke World, lo siento si me equivoco Y lo pegamos Y perfectamente Y vamos a esta página, al parecer dice que no funciona Me cago en toda la puta Mierda En serio Vosotros sin chicos, es si sea YouTube Lo siento, ahí tengo mi canal y todo Los invito a que se metan y vean mis gameplays y se suscriban Aquí voy a poner... No Ok chicos, aquí nos vemos en esta página Entonces vamos a copiar esto Vamos a copiar esto, control C Y vamos a cambiárselo por esto Quitar, control loop Ahí está Tenemos las dos páginas, perfectamente esta se la dejaré en la descripción Ya que esta sirve Y luego después lo que van a hacer es poner aquí en Dog Run Pesa 33.2 MB Entonces no creo que les haga tanto Bueno, que no tarde mucho Y bueno, vamos a descargarlo Claro, va a parecer una de promoción y tal Mira Ven Vamos a cerrarla Y mira Ven, un minuto Entonces corto y mientras se acaba de descargar Sigo Ok Y volvimos chicos Todos saben que pausé el video para que se cargara bien toda la descarga Para que se descargara bien Y bueno Lo que vamos a hacer Ustedes van a aparecer en un archivo WinRar A mi me parece en esto Porque yo puse esa imagen para que apareciera WinRar Pero recuerden que está aquí Tranquilo chicos Entonces van a agarrar este archivo Arrastrarlo Al escritorio Aquí Ok Va a estar ahí Después van a darle clic derecho Y le van a poner extraer aquí Ok Ya después de extraer Les va a salir Les va a salir una carpeta de QW Entonces se meten a carpeta de QW Aquí están los archivos WinRar Y a ver Te metes a Ay Lo siento No dije el nombre Te metes a QW.Rar QW.stup.rar Entonces en este QW.stup.rar Le ponen en QW.stup.etc Le dan doble clic Y yo le ponen que sí aquí Y aquí le ponen Next, 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 Next Siguiente Donde lo quieran guardar Y yo no lo haré Porque yo ya la tengo instalada Entonces sería una parada de tiempo Que vea más Entonces la cancelaré Sí, cancelaré Entonces chicos Espero que les haya servido de mucho Este tutorial O sea, le dan estos dos Este también si le das doble clic Aquí en la voz Te saldrá todo el parche y eso Pero esto no Casi no es necesario Entonces no se los recomiendo Abrir la primera carpeta de QW.stup.rar Después a QW.stup.exe Doble clic Y luego pones que sí Y luego aquí pones Next Y luego otra vez Aceptar los términos Next, Next, Next Y ya no lo haré yo Porque ya lo descargué E instale Espero que les haya servido De muchos chicos Para más tutoriales Dejarme comentarios De qué juego quieren que Instale, descargue Y enseñe cómo Para eso son los tutoriales Para ayudar a la gente Y su like Que no carga nada Y ayuda muchísimo Entonces nos vemos En la próxima Ah, otro consejito Cuando ya tengan el QW Lo abren, ¿no? Les va a dejar Donde quieran guardados Digamos en el escritorio Les va a dejar esta carpeta Esta carpeta de QW La abre Doble clic Entonces en esto Va a salir todo esto Ya va a tener todo esto Esto es para crear tu server También puedo hacer un tutorial Como crear tu server Hamachi y sin Hamachi Aquí está QW Habrá este QW Este QW Porque el QW Launcher Es para los Premium Que tal no ha salido a la venta Bueno, para hacer tu cuenta Y todo Para entrar servidores Porque no hay servidores Entonces no tiene caso De que hagan Se registren Y eso Pero si ustedes quieren Registrense Tomos de igual O entren a QW Y así Bueno chicos Espero que les haya servido Ya he dicho Un montón de eso Y bueno Nos vemos en el próximo tutorial Hasta luego Visiten Bueno Visiten mi canal Y ven mis gameplays Vale Chao Y ven mis gameplays 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 Y ven mis gameplays